y la marca mira lo que tú dices ya está más delgada pero no no tiene filo ya ahí es muy muy fácil de tocar y no y no no talla porque no tiene filo mire mire hasta donde se puede llegar eso al límite ya no se puede hacer más y mire la maraca más delgada y todo está todo esto ya están hechas listas para entregar las tuyas y falta hacerlas pero es el mismo miércoles se hace todo